¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de noticias de K-Pop Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, hoy les voy a hablar de un chorro de noticias Sobre los logros de BTS, la actualización, para dónde se van a llevar a cabo este año los MAMA 2018 Que sucedió con Strike Kids en los Orivada Awards El regreso de uno de los actores de Voice Over Flowers, uno de los F4 La presentación de Icon y Super Junior en los Juegos Asiáticos y muchas otras noticias más Así que si te quieres enterar de todos estos temas, quédate conmigo en este video No olvides activar las notificaciones y suscribirte al canal para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video También sígueme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción te voy a dejar los links Porque por ahí siempre ando compartiendo información El próximo 17 de septiembre será el regreso de GOT7 con su nuevo álbum llamado Present You Recientemente la agencia del grupo reveló fragmentos de los tracks que se incluirán en este nuevo álbum del grupo A través del canal oficial de YouTube de Yewapay Entertainment También se espera que en los próximos días la agencia revele el concepto del grupo para este nuevo regreso Mientras tanto, las consecuencias para Hyona e Yidwon por haber revelado su relación al público han ido incrementando Cube Entertainment anunció recientemente que Yidwon pondrá pausa a sus actividades con Pentagon Por lo cual él y el miembro Yanan no han sido incluidos en el próximo regreso del grupo La agencia notificó que Pentagon se está preparando para su próximo comeback con solo 8 integrantes Pero además de eso, también se ha informado que Hyona no participará en el concierto que estaba planeado Para el festival musical Jode & Future Los organizadores del evento, a solo una semana del festival, han anunciado que la participación de la cantante Hyona Fue cancelada de último momento por su agencia debido a problemas internos Pero esta se suma a otros de los eventos de los cuales Hyona ha sido cancelada Mango es el nombre del próximo comeback de la integrante de Tiara, Hyomin Este se trata de un nuevo single que la cantante revelará el día 12 de septiembre en horarios de Corea del Sur Mientras tanto, el nuevo álbum de BTS, Love Yourself Answer, volvió a darle un nuevo récord a BTS y al K-Pop dentro de las listas de Billboard Pues con este nuevo lanzamiento, por segunda vez consecutiva, BTS logra ser número 1 en la lista principal de Billboard Así lo informó la revista especializada en música para Estados Unidos Además de esto, BTS también se colocó en el número 1 del top álbumes mundiales de Billboard Icon y Super Junior fueron la sensación musical de la ceremonia de clausura de los juegos asiáticos Tal y como se había informado, ambos grupos representaron a Corea en la clausura y lo hicieron de una manera increíble Icon interpretó su éxito Love Escenario y un remix de su tema Ripped Mientras que Super Junior se apoderó del escenario con un remix de sus temas más emblemáticos como Sorry Sorry, Mr. Simple y Bon Amaná Y hablando de Super Junior, esta semana la edición para 2018 de la Face to Face Fan Army de Billboard Llegó a su fin y los ganadores fueron el fandom de Super Junior Elf Esto claro con la unión de todos los fandoms de K-Pop que se unieron a votar Ya que Elf se encontraba luchando contra el fandom de Harry Styles Elf logró 2.239.552 votos contra 1.818.417 de los stylers Nuevamente un fandom de K-Pop gana la batalla Recordemos que desde que Billboard inició con esta batalla de fans El K-Pop ha ganado todos los años Siendo los ganadores los VIP de Big Bang, los Queens de Tiara y ahora Elf de Super Junior Por otro lado, estos días la plataforma musical Gini, uno de los sitios de música más importantes de Corea Anunció que ha unido fuerzas con MBG Plus para crear una ceremonia de premiaciones justas y creíbles A lo mejor de la música coreana dentro de todo el año MBG Plus for Gini Music Awards 2018 Será el nombre de esta nueva ceremonia que celebrará su primera edición el día 6 de noviembre Y anunciaron que en esta nueva ceremonia no habrá excesos de categorías Y los ganadores serán seleccionados de manera justa Esta semana también el actor Kim Jung Quien saltó a la fama por su personaje de Song Woo Win en Voice Over Flowers Apareció en el programa The Return of Superman Donde platicó de su decisión de casarse de manera secreta sin avisar a los medios de comunicación Desde 2015 ha estado casado y desde entonces su carrera ha estado inactiva hasta su visita a este episodio Donde fue llevado a una de las provincias donde se rodaron algunos episodios del drama Voice Over Flowers Que protagonizó al lado de Lee Min Ho, Kim Jung Jung y Kim Boon Estando ahí fue inevitable ponerse motivo y recordar anécdotas que vivieron durante el rodaje del famoso drama El programa se encargó de colocar una foto tamaño real de los F4 Y cuando él la vio dijo que era impresionante encontrar una foto que tuviera tantos recuerdos encima Por otro lado la canción Jung de Baekhyun y Loco luego de ser lanzada fue número uno en tiempo real en Corea Y se ha apoderado de distintas listas del mundo como iTunes, Spotify y Xiamin Chart Y hablando de este tema la cantante Taeyeon de Girls' Generation recibió comentarios negativos y críticas de parte de los fans coreanos y latinos Luego de compartir en sus historias de Instagram una captura de pantalla del álbum de BTS Los antifans relacionaron esto con el lanzamiento de Baekhyun quien en el pasado tuvo una relación con la líder de Girls' Generation Y dijeron que ella había subido esta captura para provocar al integrante de EXO Al final el tema se fue olvidando y los mensajes negativos disminuyeron Ningún otro fandom le dio más importancia al tema y ella no dijo nada Más tarde hizo un en vivo pero tampoco mencionó nada sobre este tema Al contrario le enseñó a sus seguidores a cómo ponerse tatuajes temporales en el rostro Y hablando de Girls' Generation la nueva subunidad de este grupo sigue dando de qué hablar Recientemente las integrantes revelaron imágenes teaser individuales de su nuevo single digital Pero también hablaron de la canción que será utilizada como tema de promoción Lil Touch será una canción adictiva es lo que mencionaron Las cinco miembros que integran esta nueva subunidad Además revelaron que luego de que el staff la oyera por primera vez quedaron fascinados Según lo que las miembros han revelado esto se trata de un tema bastante melódico y rítmico El productor que tiene a cargo el próximo tributo a Michael Jackson Anunció que el tributo al rey del pop será en cuatro partes distintas Cada una con un single a promocionar Pues se reveló que para el primero que será lanzado bajo el nombre de Let's Shut Up and Dance El productor reveló que estará a cargo de Jackson de Rulo, los chicos de NCT 127 y Lady EXO ¿Qué les parece? Esta es una buena noticia para todos los fans de SM Entertainment ¿no? Después de que Strike Kids estuviera promocionando su tema My Peace del mini álbum I Am Who El grupo anunció que regresará a promocionar a programas musicales con su segundo tema incluido en este mismo mini álbum E iniciaron a promocionar el día 30 de agosto en M-Condown Y hablando de este grupo de Yewa Pei Entertainment Durante los Soribada Music Awards el grupo estuvo envuelto en un tema bastante feo Pues según rumores habían sido víctimas de un Black Ocean Al final se desmintió esta información y afortunadamente no pasó nada más Recordemos que los Black Ocean es uno de los gestos de odio más horribles dentro de la cultura del K-Pop Esta semana fueron los Soribada Best K Music Awards 2018 A la ceremonia asistieron distintos grupos de K-Pop Y dentro de los ganadores estuvieron Twice, Red Velvet, BTS, Seventeen, GOT7, Mamamo, Wanna One entre otros Y por último los Mnet Asian Music Awards 2018 También conocidos como MAMA Han revelado ya información oficial y definitiva A diferencia de como se había informado anteriormente Y lo que les había yo dicho en el video anterior a este de noticias Los organizadores del evento han revelado que la ceremonia de la premiación más importante de música asiática Se llevará a cabo en tres ciudades distintas al igual que el año pasado Empezando esta vez por Corea el día 10 de diciembre en Seúl Después en Japón en Saitama el día 12 de diciembre Y finalizando en Hong Kong el día 14 del mismo mes Como verán las fechas y lugares se han modificado considerablemente A diferencia de las que se utilizaron el año pasado Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy Y eso fue lo que sucedió este fin de semana La verdad es que era mucha mucha información Había más pero híjole el video se iba a tardar un chorro Y también creo que un video muy largo luego a ustedes les aburre Pero pues bueno Estas fueron las noticias Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión No olvides suscribirte Activar las notificaciones Para que así Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video También sígueme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Aquí abajo te dejo los links Twitter e Instagram son las dos redes sociales que más actualizo Cuando no me da tiempo a hacer noticias Ahora que ya regrese a la universidad Por Twitter e Instagram Comparto información en mis historias Y estoy reposteando notas sobre K-Pop Y te recuerdo que tengo otros canales Tengo un canal de noticias de BTS Tengo un canal de vlogs de viajes En la descripción están los links para que vayas y los cheques Recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye